Ya me conocéis, yo estaba pensando mientras venía aquí que soy un verdadero atrevido porque ponerse a hablar de la reencarnación en esta casa es como decían los antiguos llevar una lechuza a Atenas, en Atenas ya sabéis el símbolo de Atenas es la lechuza así que un señor que lleva de regalo a Atenas, una lechuza pues tiene un cierto atrevimiento porque si la lechuza no es muy buena hace el ridículo yo no voy a exponer nada que sea mío aquí sino que el tema es reencarnación y cristianismo primitivo y lo que nos vamos a plantear es si el cristianismo primitivo o en general el cristianismo adopta al menos visos de la doctrina de la encarnación o no y cómo y para eso lo que voy a hacer es estudiar brevemente los antecedentes en el Antiguo y Nuevo Testamento que prácticamente no hay, ya lo adelanto, no hay antecedentes en el Claros en el Corpus de Escritos Cristianos, Antiguo y Nuevo Testamento y luego haremos un repaso breve hasta la época del siglo IV en el momento en el que a partir del concilio de Nicea y más en el siglo V y sobre todo en el VI en tiempo de Justiniano la doctrina de la reencarnación queda oficialmente proscrita del cristianismo es decir, hay una serie de siglos al principio en la que se puede uno plantear si los autores cristianos opinaban de una manera positiva o negativa respecto a la encarnación el tema para la gente corriente es difícil y abstruso en muchos casos me permitiré leer de tal modo que las palabras que yo aquí tengo escrita salgan exactamente como son y no llevado del impulso del momento la improvisación bueno, veamos los textos el primer texto que podría aparecer que habla de la reencarnación está nada menos que en el libro de los números Pentateuco, Biblia, pasajes muy antiguos, leyendas quizás que provienen de entorno al siglo XII pero cuya codificación es del siglo V antes de Cristo de todos modos el trasfondo es muy antiguo y el texto es que Moisés está cansadísimo de juzgar a Israel Moisés, el dirigente, es mayor y se aburre y se oprime y se agobia y le pide a Dios que le quite el peso de tanto juzgar los casos de las tribus de Israel y entonces Yahvé que hablaba con Moisés cara a cara le dice el texto a Cierma Yahvé respondió a Moisés reúneme 70 ancianos de Israel de los que sabes que son no solo ancianos sino escribas del pueblo llévalos a la tienda del encuentro es decir, la tienda que antecede al templo la tienda transportable donde estaba el arca de la alianza y que allí estén contigo yo bajaré a hablar contigo Yahvé tiene que estar presente tomaré parte de tu espíritu el que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la pesada carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo es decir, bien claro la concepción en este texto es que el espíritu del hombre es cuantificable algo parecido como le pasa al gnóstico Marcos en el siglo II después de Cristo que una de las acciones para decir que él podía traspasar el espíritu de un sitio a otro era que ponía una copa grande llena de un líquido que chama humo y una copa pequeña vacía y trasvasaba todo el contenido de la copa grande a la copa pequeña sin que se derramara una sola gota ni sobrara ni pasara nada lo grande se había transformado en pequeño y luego a la inversa otro texto es segundo reyes 2.15 y habla del profeta Elías que saldrá varias veces en esta conferencia tiene un discípulo que se llama Eliseo Eliseo se huele que Elías va a desaparecer de este mundo y entonces cuando él, Eliseo, sabe que se va a encontrar solo reúne a la comunidad de profetas y delante de ella le dice a Eliseo que el espíritu de Elías repose sobre mí Eliseo fueron a su encuentro y se postraron en tierra y luego viene la escena que creo que la conoce todo el mundo del carro de fuego que se lleva a Elías al cielo y Eliseo grita y Elías tira su manto cuando Eliseo recoge el manto de Elías dice el texto que el espíritu de Elías pasó a Eliseo puede interpretarse esto como una reencarnación o es más bien una concepción un tanto primitiva del espíritu que hace que los sentimientos de una persona sobre todo la divinidad es la que puede hacerlo sea capaz de trasladar la inteligencia o los sentimientos de una persona a otra yo creo que no hay reencarnación ninguna porque ya ve sabe y el pueblo sabe que Moisés sigue siendo Moisés y los 70 ancianos siguen siendo ancianos distintos y todo el mundo sabe que Eliseo es el discípulo de Elías y que Elías ha ascendido al cielo vivo y que es otra persona y que yo sepa yo no encuentro nada claro que se salga de esta línea es decir de lo que se ha llamado técnicamente personalidad corporativa a saber que el pueblo tiene un mismo espíritu que comparte o que el espíritu divino es repartible entre los profetas o dicho en términos más cristianos que los profetas cristianos hablan con el mismo espíritu que Jesús como si estuviera vivo pero nada más en Mateo 16 14 hay un pasaje también que puede orientarnos hacia este traslado del espíritu o quizás la reencarnación llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que es este hijo de hombre? es decir ¿quién dice que soy yo? que soy un humano y ellos dijeron pues unos dicen que tú eres Juan Bautista otros dicen que tú eres Elías otros que Jeremía y hay otros que dicen que eres uno de los profetas de antaño es interesante este texto ¿eh? se enteró el rey Herodes este ya dice Marcos pues su nombre el nombre de Jesús se había hecho célebre y es que algunos decían Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en Jesús fuerzas milagrosas no dice más otros decían es Elías y otros es un profeta como los demás profetas y al enterarse de estas habladurías de la gente Herodes Antipas nieto de Herodes el grande Tetrarca casi rey de Galilea dice no este es Juan a quien yo decápite simplemente ha resucitado pero realmente se ha metido en el cuerpo de otro quiere decir esto que en el Nuevo Testamento hay una teoría clara de la reencarnación yo diría que no yo diría más bien lo dejo abierto y afirmo diría porque nada en historia antigua y nada en la interpretación de un texto de hace dos mil años que se transmite muchas veces sin contexto nada es seguro en la interpretación a menos que tengamos una serie de textos que se iluminen unos contra otros por lo tanto por eso la gente interpreta las escrituras y todo de una manera tan diversa porque está sujeto a múltiples interpretaciones entonces yo diría que aquí se ve un caso de cambio del espíritu pero un cambio del espíritu bastante fuerte porque la gente dice simplemente es Elías aunque la figura el cuerpo sea otro ustedes verán Pablo en primera corintios y este es el último texto en el capítulo 15 afirma que hay resurrección de los cuerpos en el siglo I entre gente religiosa con más menos influjo del judaísmo sobre todo de la mentalidad griega aún a través del judaísmo nadie dudaba de la inmortalidad del alma casi nadie salvo unos cuantos como por ejemplo los saduceos o algunos epicúreos o algunos raros que se llamaban ateos entonces Pablo cuando afirma la resurrección no habla de la resurrección del alma ni por supuesto el alma es inmortal no puede morir jamás de lo que habla es que junto con el alma resucitará también el cuerpo del individuo que haya poseído ese cuerpo que haya tenido ese alma pero dice que ese cuerpo será espiritualizado es decir afirma claramente que la carne y la sangre la materia el cuerpo tal como está ahora no puede ir al mundo futuro al cielo sino que necesita un proceso de cambio que es la espiritualización nunca lo explica así que cada uno lo entienda tan bien como pueda pero una cosa sí que quedó clara Pablo y este es el sentir luego del cristianismo de ningún modo pensaba que un hombre podría verse en la tesitura un alma de tener que escoger entre varios cuerpos cuando pasara la otra vida puesto que había tenido varios su alma sería la misma pero habría tenido varios cuerpos si alguien le dijera a Pablo que esta es una interpretación de su pasaje de la primera carta a los corintios se reiría ciertamente porque no es este el pensamiento paulino en su conjunto lo que sí es verdad que según el testimonio de Cicerón y de otros muchos desde toda la antigüedad gente absolutamente importante filósofos y sesudos legisladores y poetas han creído han creído en la reencarnación en el siglo cuarto cuando el filósofo medio platónico Porfirio hace una vida de Pitágoras siglo sexto antes de Cristo bueno en realidad ni sabemos con toda esa actitud cuando vivió pongamos en torno al 500 o 600 antes de Cristo dicen que Pitágoras y otro Ferecides de Siro fueron los primeros entre los griegos que afirmaron la doctrina de la reencarnación y Pitágoras según la inmensa mayoría de los intelectuales de la rama de ciencias del siglo XXI es el hombre más importante de la historia del mundo porque es como quien dice el que introduce el fundamento de la matemática y la matemática es lo que explica el mundo de una manera imbatible así que para muchos científicos el más importante no es Jesús sino Pitágoras con lo cual quiero decir que si Pitágoras que era un individuo prodigiosamente inteligente pensaba en la posibilidad de la reencarnación es una muestra entre otras que muchos e inteligentes personas en el mundo antiguo la defendieron y lo que es claro que Platón en su filosofía admite la reencarnación y Platón es tan importante que se ha llegado a decir que toda la filosofía occidental no es más que notas a pie de página de los diálogos de Platón o sea que Platón tiene mucho peso bueno sobre el cristianismo primitivo aceptó la filosofía griega y el cristianismo como me habéis oído quizás alguna vez que nosotros vivimos ahora es un producto que deriva de la reinterpretación de Jesús por parte de Pablo por lo tanto Pablo era de lengua materna griega y que había recibido educación griega reinterpreta a Jesús no solamente con características mentales judías sino con interpretaciones y características mentales también griegas es decir no es extraño que en el cristianismo se reflexionara desde el primer momento a las concepciones sobre las concepciones del alma y del cuerpo que origen tiene el alma si tiene alguno y que destino tiene el alma los padres de la iglesia estuvieron de acuerdo en que el hombre fue creado por Dios ¿por qué? pues porque lo dice el Génesis y no hay más que discutirlo en cambio si discutieron muchísimo si fue creado primero el cuerpo o se creó primero el alma o las dos cosas a la vez el texto del Génesis dice claramente segundo relato de la creación capítulo 2 versículo 7 Dios hizo al hombre del barro de la tierra y luego le insufló el aliento es evidente que quien entienda este texto al pie de la letra la Biblia está diciendo que Dios creó primero el cuerpo del hombre y luego creó su alma pues bien en el cristianismo primitivo la inmensa mayoría de los exegetas que toman muchos textos de la Biblia casi todos al pie de la letra no creen este pasaje del Génesis al pie de la letra hay algunos que defienden primero creó Dios el cuerpo y luego el alma pero la inmensa mayoría opinan exactamente al revés que en todo caso Dios creó primero el alma y luego el cuerpo y la mayoría y la mayoría lo veremos aquí si tenemos tiempo defienden desde la época de Tertuliano finales del siglo II 190 principios del siglo III hasta aproximadamente el 215 que la creación fue simultánea en el momento de la concepción Dios crea el alma y el cuerpo simultáneamente tendríamos que antes de ver y ahora me voy a meter enseguida con los autores directamente y trataré de explicar qué es lo que pensaban los autores más importantes que hablaron de esto en el cristianismo primitivo leyendo algunos textos quiero precisar antes de empezar lo que es verdaderamente el núcleo de esta charla de hoy precisar algunas cosas la preexistencia del alma es absolutamente una idea vulgar en la época y el argumento que daban es ¿cómo voy a pensar que una cosa tan impresionante como el alma empieza a ser creada hace mil millones de años por ejemplo en un segundo determinado y no existía antes si existía en ese segundo ¿por qué no iba a existir en el segundo anterior? y si existía en el segundo anterior ¿por qué no iba a existir en el segundo anterior? es decir lo que se imaginaban los paganos y en parte los cristianos incluso admitiendo la creación es que había un mundo espiritual y que las almas habían sido existentes eternamente indefinidamente no tienen un comienzo y no tienen un fin ojo esto no significa que las almas sean iguales a Dios en la mentalidad antigua porque los griegos que defienden esto y de los griegos afirmo viene a los judíos y de los judíos a los cristianos los griegos afirman radicalmente que la materia del universo es también eterna exactamente por el mismo argumento y sin embargo distinguían perfectamente entre los dioses el alma humana y la materia del universo es decir que una persona puede pensar tranquilamente en el mundo antiguo que una entidad es eterna pero no por eso le va a conceder el rango de divino no señor distinguían claramente aunque afirmaban la preexistencia de las almas pues bien es claro que tenemos que tener esa idea clarísima que una cosa es digamos la reencarnación como tal y otra cosa es defender estrictamente la preexistencia de las almas son dos cosas distintas un pensador cristiano o filósofo platónico antiguo puede defender la preexistencia de las almas y al mismo tiempo no creer en la reencarnación así que quede claro que son dos cosas dos conceptos distintos otra cosa que tenemos que saber y que se discutía en la antigüedad pero que nunca dieron una respuesta es ¿por qué las almas si son tan maravillosas y estupendas ¿por qué las almas caen en un cuerpo? es lo que se llama técnicamente culpa antecedente culpa antecedente está el alma existiendo así perfecta y de repente nosotros vemos que aquí hay almas y cuerpos luego ha tenido que haber un instante en que un alma inmortal ha bajado a la materia ¿por qué? ningún filósofo ningún cristiano habla claramente del porqué entre otras razones pues porque podemos especular exactamente como podemos especular sobre el origen de la religión bien son especulaciones más o menos sensatas pero en realidad si no tenemos pruebas arqueológicas sobre los enterramientos que vayan más allá de 70.000 antes de Cristo podemos hablar del origen de la religión antes del 70.000 o sea hace 72.000 años son en realidad especulaciones más o menos bien fundadas así que la idea de culpa antecedente está flotando en el ambiente y nadie nadie la responde pero es absolutamente claro que algo tuvo que ocurrir porque si no no se explica que una entidad absolutamente inmortal y además espiritual es decir compuesto de otra cosa distinta de lo que vemos de ahí viene la inmortalidad es evidente que si no hay una culpa un error un lapso ese alma no tendría por qué haberse metido dentro de un cuerpo bueno pues para esta pregunta no hay respuesta ni la hay también en Platón tampoco la hay el mito de que va el carro de las almas en el timeo y de repente pues no se sabe por qué salen del carro se escapan y caen y se meten en los cuerpos pero son mitos cuando Platón no puede explicar una cosa te lanza un mito bellísimo y te tienes que aguantar interpreta el mito y da tú una tu lector una respuesta más o menos adecuada a esto bien una vez dicho esto bueno no hay nada o sea nadie habla de la culpa antecedente no piensen en ningún pecado original no hay ese concepto para que haya un pecado original que es un concepto cristiano y que además empieza a fundamentarse desde Agustín en adelante es decir en el siglo IV antes hay antecedentes por ejemplo el capítulo 5 de Romanos ciertos pasajes de un escrito judío que se llama segundo apocalipsis de Baruc o el cuarto libro de Estras que también hablan de la pecaminosidad del ser humano algún himno de Qumran pero nadie habla del pecado original hasta el siglo IV en nuestra era no se trata de eso el concepto de un pecado original que afecte a todas las almas es imposible en la mentalidad de los antiguos el pecado original naturalmente se produce cuando un alma está unida a un cuerpo que es el de Adán y se transmite por medio de una generación humana es una culpa que como todos nacemos de un tronco es como una mácula en el ADN genético que se transmite de unos a otros así que pues no busquen ninguna concepción de pecado original en la culpa antecedente porque no la hay bueno el primer individuo que habla claramente de la de la resurrección y yo les voy a leer el texto para que ustedes juzguen es Justino Mártir este señor es un semita semita pero como estaban en la primera globalización con tal de que hablaras latín o dentro del imperio romano griego ibas a todas las partes del imperio creo que ya lo dije alguna vez la lengua oficial de la iglesia cristiana en Roma capital del imperio hasta bien entrado el siglo segundo hasta el final era el griego y quienes escribían allí escribían en griego y hablaban en griego a la gente eran romanos o sea que este señor era samaritano de origen filósofo y griego por adopción y es el autor de un diálogo con un rabino que se llama Tarfón o Trifón pero el diálogo es probablemente algo compuesto por él es la primera disputa entre un judío y un cristiano y en esa disputa hablan los dos y ahora ya me dirán ustedes a ver que sacan yo leo tal cual esto está traducido del griego tal cual y habla primero Trifón el judío y yo iré diciendo eh atiendan bien dice Trifón o sea están peleándose a ver si el cristiano tiene razón o el cristianismo es una locura y lo que hay que hacer es buen judío y se acabó dime una cosa le dice Trifón al cristiano ve el alma a Dios mientras está en el cuerpo o sólo cuando se ha separado de él y dice Justino mientras el alma está en forma de hombre le es posible acceder a Dios mediante la inteligencia de algún modo pero de un modo especial ve a Dios una vez liberado del cuerpo cuando ella el alma ha llegado a ser ella misma entonces alcanza aquello la contemplación de Dios que amó durante toda su vida y dice Trifón bueno ya llegó ya ha visto a Dios se acuerda de haber visto a Dios cuando vuelve de nuevo al hombre es decir cuando ese alma se ha reencarnado en otro hombre y le dice el cristiano me parece que no no se acuerda de Dios en nada y porque dice que no porque no nos acordamos de Dios en nada y le dice el judío entonces que ventaja hay para las almas que han visto a Dios o que provecho añadido tiene sobre el que no ha visto a Dios si después de haberlo visto no se acuerda de nada y dice Justino pues tienes razón no puedo responderte y le dice Trifón y sigue atacando que padecen las almas que son consideradas indignas de esta visión de Dios y dice Justino bueno pues esas almas que son consideradas indignas viven encarceladas en cuerpos de fieras y ese es su castigo y dice Trifón y saben los que están metidos dentro del cuerpo de fieras que están metidos allí dentro por ejemplo metidos dentro de un tigre que está ese alma ahí metida porque pecaron y dice el cristiano yo creo que no o sea que el tigre no sabe perfectamente que es la reencarnación de un hombre según parece no obtienen ningún provecho y dice y dice Trifón pues ciertamente no obtienen ningún provecho pues ni las almas ven a Dios se deduce ni transmigran a otros cuerpos porque si eso fuera verdad sabría un tigre perfectamente que está dentro del cuerpo de un tigre porque está castigada y temería hacer cualquier tipo de falta es decir por ejemplo no se comería a un hombre o al papá de un niño y se comería a la mamá y dejaría y dice el cristiano pues me parece que no y aquí se acaba este texto está en el diálogo con Trifón en 4.4 a 5.1 bueno que sacan ustedes de este texto pues yo diría que realmente Justino creía o por menos él dice que como cristiano si puede creer en la reencarnación y este es el texto más claro en todo el cristianismo ortodoxo fíjense lo que les digo ahora traeré textos de cristianos heterodoxos este es el texto de Justino mártir más claro en que un cristiano que luego es San Justino es santo afirma que él cree en la resurrección pero él que escribe el diálogo dice menuda teoría porque el judío que es batido por Justino en un montón de cosas respecto a la diferencia judaísmo cristianismo sin embargo en la resurrección el judío lo machaca entonces lo deja tumbado y al final el hombre dice pues creo que no y pasa a otra cosa vayamos a la misma época de Justino tenemos textos que se llaman de Nah Hamadi N-A-G H otra palabra mayúscula A-M-M-A-D-I Nah-H-M-A-D-I eso son esos es una biblioteca copto-gnóstica que un equipo formado por mi yo mismo hemos editado en castellano a partir del 95 y que el tomo segundo ya va en la quinta edición que es el que contiene los evangelios gnósticos evangelio de María evangelio de Felipe evangelio por ejemplo Tomás el atleta que es en el fondo aunque tenga otro nombre un evangelio pues ahí están bueno pues en esos textos coptos que son del siglo segundo que estuvieron escritos en griego y cuyo texto se perdió de los aproximadamente 48 tratados que aparecen en los 13 libros que se descubrieron en 1945 en un ánfora a unos 15 kilómetros de Luxor de Luxor en Egipto prácticamente desconocíamos casi todos hay un trozo de la república de Platón de Hermes Trismeguitos y conocíamos del evangelio de Tomás un poquito en griego pero los demás son desconocidos estos textos no se han conservado en el original sino en lengua egipcia en copto en el siglo cuarto fueron traducidos en torno al 320 al 340 y lo sabemos perfectamente porque la encuadernación de los libros que está encuadernado con dos pieles finitas dentro el encuadernador metió facturas antiguas y están fechadas y son de torno al 320 pues bien ahí en esos textos que son la mayoría heréticos desde el punto de vista de la iglesia ortodoxa a ellos les importaba un comino los gnósticos estaban totalmente convencidos de que ellos dentro de la iglesia tenían una iluminación especial y ya podían decir los prebostes los obispos lo que quisieran ellos tenían su maestro entendían las escrituras a su manera y hablaban entre ellos a su modo y tenían sus ideas estos libros por lo tanto son una interpretación del cristianismo pero desde el punto de vista de un hereje gnóstico es decir de aquel que es cristiano pero ha recibido una revelación especial que le permite entender lo que los demás nosotros cristianos decían de la calle no entendemos pues hay un tratado de la resurrección ahí carta a regino y dice no dudes hijo mío que existía y existe la resurrección regino tú no existías antes antes de estar en carne en carne ahora estás en carne y recibiste la carne al entrar en este mundo repito y recibiste la carne al entrar en este mundo es decir el autor le dice a regino que su alma es preexistente y que es inmortal y que recibe la carne al venir al venir a este mundo y que antes existía solo el alma bueno por lo menos por lo menos aunque no defienda la reencarnación sí que defiende una de las teorías que van al menos en la antigüedad unidas con la reencarnación a saber la preexistencia del alma y hay otro tratado que se llama exposición o tratado sobre el alma y comienza así los antiguos sabios dieron al alma anima psige de bienes psíquico dieron al alma nombre femenino nombre de mujer y es realmente el alma una mujer por naturaleza el alma tiene su propia matriz mientras estaba sola en la plenitud con el padre es decir el dios trascendente mientras estaba sola estaba por lo tanto preexistía era virgen pero tenía una figura andrógina para los gnósticos la pareja es lo perfecto y dios innumerables y millones de siglos vivió en eterna paz y magna soledad pero vivía con su pareja que es el pensamiento ahora bien dios y el pensamiento eran uno el alma era mujer pero no se puede el gnóstico claro no elimina el 50% de la población del mundo que son los varones y dice ese alma que era mujer tenía forma andrógina es decir varón mujer a la vez pero cuando se precipitó en un cuerpo pero no explica nunca porque y accedió a esta vida mundana cayó en poder de muchos bandidos violentos atención aquí el alma singular cae en poder de muchos bandidos violentos está diciendo ya que ese alma se va reencarnar en diversos cuerpos que son la cárcel del cuerpo a los que llama bandidos bandidos que se la fueron pasando de uno al otro pero en cuanto ella se apartaba de esos adúlteros es decir cuando de momento subía al cielo inmediatamente porque ya estaba mezclada con la materia y por lo tanto era pecaminosa dice corría de nuevo hacia otros adulteros es decir buscaba otros cuerpos finalmente sin embargo todos los cuerpos la abandonaban y se iban y la dejaban tirada entonces ella pasaba a ser una viuda pobre sola desamparada y sin ayuda ninguna y así es el alma hasta que llega el maestro gnóstico y por medio de la revelación logra que deje de estar ya metida en el cuerpo en el que está ahora vaya desembarazándose lentamente de la materia corpórea y ascienda al cielo es decir estos gnósticos que se creían los cristianos más listos y que habían recibido una revelación especial por lo menos el autor del tratado exposición sobre el alma afirma indudabilísimamente la reencarnación y un poco más adelante dice en torno al alma y la resurrección conviene pues que el alma se genere a sí misma se regenere en realidad y que regrese a su forma anterior entonces si lo hace el alma vuelve a sí misma y recibe del padre es decir vuelve de esta tierra a donde vivía cuando era virgen y andrógina el don del rejuvenecimiento a fin de regresar al lugar donde se hallaba el principio esto es lo que hacen los gnósticos caer el alma y volver otra vez a donde estaba y ese volver del alma a donde estaba es la verdadera resurrección de los muertos ¿sabe lo que está diciendo este señor? que el alma se reencarna en muchos cuerpos pero que al final todos los cuerpos son aniquilados y que la verdadera resurrección mientras que los cristianos corrientes entienden que es una resurrección del cuerpo en realidad es un rejuvenecimiento y una regeneración del alma luego este señor en la exposición sobre el alma niega la doctrina cristiana de la de la resurrección corporal rotundamente no hay resurrección corporal si lo que hay es realmente solo una preexistencia del alma que va cayendo no explica por qué en muy diversos cuerpos quienes le van abandonando es decir se mueren y ella al final por un impulso que viene probablemente del padre es capaz de subir hasta allí arriba ahí hay otro texto si no les voy a leer porque es largo que se llama enseñanza autorizada o discurso soberano en el que se habla también de la preexistencia del alma y que es arrojada a los cuerpos el alma espiritual se convierte en ese momento al meterse dentro del cuerpo en alma material es decir aunque siga siendo espiritual se mezcla con las pasiones los placeres la concupiscencia el mal deseo la envidia y los odios hasta que se hasta que llega un momento y ahora cito el alma llega un momento en que se mira dentro de sí misma cae en la cuenta de lo profundo que hay en ello y se afana por ascender y esto lo logra en en una cámara nupcial era una habitación especial de los gnósticos donde entraban naturalmente ya enseguida todos han dicho entraban desnudos hombres y mujeres y tal y tal todo eso es un cuento eso no está en los textos que entraban a veces hombres y mujeres pero en la cámara nupcial lo único que se hacía era justamente lograr el matrimonio puramente espiritual en el evangelio de Felipe se dice con toda claridad dice terribles cosas de ese frotamiento impuro así lo llama al matrimonio dice terribles cosas y habla maravillas de lo que es el matrimonio puramente espiritual a saber cuando el alma deja absolutamente todo lo carnal y se une con el esposo que allí le estaba aguardando el esposo son dos cosas una especie de réplica de su propia alma que estaba allí en el cielo es decir cuando el alma inmortal opinan los gnósticos caen la tierra en realidad deja una parte arriba y lo que cae es otra parte la que está aquí abajo sube arriba y se une a la parte que está arriba y forman otra vez una pareja ideal que es una son pareja y uno a la vez ya te dije que esta conferencia es súper abstrusa muy interesante pero ya veis ustedes que es que yo no tengo la culpa es que los textos son así de difíciles y hay que y yo los estoy haciendo fáciles que si los leen ustedes directamente porque yo lo que hago es estirarlos y meterles palabras y frases dentro para que las comprendan si los leen ustedes directamente estoy seguro que sin preparación no lo entienden antonio no lo entienden de la vida en la vida no lo entienden no lo entienden el cristal